Sereno Para al fin irte a dormir una vez más Quiero hablarte, acuéstate Sereno estoy Te recuerdo un día en un motel Tan solita ardías en mi emoción Yo moría sin tu compañía Mira ahora el cambio que has dado tú Que en mi esposa el amor se marchó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sereno estoy Si me ves llorar es culpa mía Cuánto tiempo hemos perdido así Sin orgullo ya compréndeme Haz un alto siempre dices Ya lo sé Que esta lucha nos lastima a los dos Oh, 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 oh Sereno estoy Dame un beso y no me hables nada Si hoy hacemos el amor Sereno serás Porque estás pidiendo lo mismo que yo Un deseo inmenso de sentir Y decirte abrázame Oh, 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 oh